La política al rojo vivo. Juntos por el cambio, sinceró la guerra interna con la pulseada entre Larreta y Macri. Mientras tanto, Aníbal Fernández disparó declaraciones amenazantes sobre un posible triunfo de la oposición. ¿Vale todo para ganar? En vivo con Nelson Jaime Durán Barba, el histórico armador del PRO. El corresponsal. Sábado, 21 horas por TN.